Aplausos 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 Marta Aplausos Hay algo más fuerte que la muerte, el día siguiente, el día siguiente. Estoy a cuatrocientos mil kilómetros de mí, pero acercándome. Nacemos y al nacer, de alguna forma, somos libres un instante, como una brisa tibia en una noche de verano. Y al día siguiente, ya es diciembre, pero aprendes del privilegio que es tener para comer. También se aprende de la culpa por vivir, mientras otros casi no pueden. Pero ¿cómo calmar a la conciencia una vez que adquieres conciencia de que la vida no es lo que veías en películas? ¡La vida no es lo que veías en películas! Si no moliese cada hueso para echárselo a los versos que me dejo, no podría hacerlo más, no debería hacerlo más. ¿Sabes? Podéis elevar vuestra voz de anuncio si os deja la narinje. La música no es un juguete igual que el lobo nunca trabajará para el circo. Así que bien, hoy disfrutad de la luz en el espejo, que no es más que el reflejo del brillo de otros. Cuando os canséis y odiéis, presos de lo próximo, cautivos de lo nuevo, vuestro último grito será el más sincero, vuestro último grito será mi primero. Solo Hay algo más fuerte que la muerte 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 ¡Gracias!